Bueno, buenas tardes. Primero que nada, nosotros trabajamos para una página de internet que se encarga de dar difusión a todas las expresiones culturales y artísticas de etnias y gentes. Entonces, te voy a hacer unas preguntas primero, ¿no? ¿Tu nombre completo? Juan Hernández, de Náhuatl. ¿De dónde eres? De Yaunáhuatl, Puebla. ¿De alguna etnia indígena? Náhuatl. Náhuatl, ok. ¿Qué es a lo que te dedicas? En nuestro taller nos dedicamos a trabajar lo que es el algodón, el estambre y la lana. Con unas prendas de rebozo, bolsas, colchas, manteles. O sea, todo lo que podamos derivar de nuestro producto lo hacemos. Ok. ¿Cuál es el mayor problema que tienes al realizar esto? Ninguno. Ninguno. ¿Los materiales no son caros? ¿No son escasos? Los materiales no se escasean. Sí son caros. Lo que elaboramos, pues sí, lógico. Sí tenemos, a lo mejor contesté muy rápido, sí tenemos problemas, ¿no? Sí. En cuestión de la economía, para poder comprar hilos y todo ese rollo. A veces no se cuenta con los recursos, ¿verdad? Pero, pues vamos, aunque sea despacito, poco a poco. Poco a poco, ok. ¿Qué significado tiene para ti lo que hace?